Saludos, damas y caballeros, a los que se enteran a partir de ahora el programa. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con 1 más 1. Aquí tenemos a un hombre joven que aspira a la presidencia de la República, a mí, Licea, pero dirige una institución muy importante en el día de hoy, que se trata del Instituto Nacional de Agua Potable, el INAPA, y ha recibido un buen apoyo de parte del gobierno central en su gestión. Ya podemos hacer un balance muy breve de cuáles son los resultados de estos cuatro años al frente de INAPA. Sí, gracias, Adalberto, igualmente, Mílicen, por la oportunidad, una vez más, de estar aquí con usted. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Usted ha dicho algo que es una realidad, el apoyo que hemos tenido del presidente Luis Abinader en estos cuatro años. No solo el INAPA, yo diría que todo lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento. Número uno, desde que se inicia esta gestión, se crea el Gabinete de Agua y Construcción, lo que envía un mensaje claro de que el agua potable sería una prioridad en la administración del PRM y del presidente Abinader. La inversión que se ha hecho en estos cuatro años supera a la inversión que se hizo en los 16 años pasados. Me explico. Los países desarrollados invierten 40 dólares per cápita por persona al año en agua potable y saneamiento. Y la República Dominicana en los últimos dos años, 2022, 2023, y vamos rumbo en el 2024, se ha invertido más de 22 mil millones de pesos promedio. Lo que si tú lo divides entre los dominicanos te da alrededor de un 35, 36 dólares por persona. O sea, eso es un salto extraordinario porque nos vamos acercando precisamente al parámetro internacional. En países desarrollados. Obviamente tenemos una deuda de muchas décadas en cuanto a contar con un servicio eficiente de agua potable y saneamiento ni se diga. Nosotros al día de hoy podemos pasar un balance que en estos cuatro años hemos colocado por día 1.7 kilómetros de tubería. Cada día que ha pasado nosotros hemos colocado 1.7 kilómetros. Para tener una idea, eso equivale a ir de aquí, desde donde estamos, de Santo Domingo a Pedernales, ir a Higüey, Pedernales, pasar por aquí y no ir a Higüey, dos veces en tubería. Eso es mucho. Y eso se refleja... ¿Eso es tubería para distribuir el agua? En tubería de diferentes diámetros. Para distribuir el agua, ya sea de impulsión, de redes de distribución, de alcantarillado sanitario, porque hemos logrado ya pasar los 2 millones de dominicanos que antes nunca recibían agua, vamos a decir, en ningún día, y otros que era muy irregular, era muy intermitente el servicio y ya se ha regularizado. ¿Cuáles son los casos más trascendentes donde se ha solucionado el problema del suministro de agua? Bueno, nunca, vamos a decir, resolverlo, el 100% todavía nos queda, nos queda bastante. Pero en ciudades como Cotuí, bueno, que hoy día tenemos un problemita por unas fallas en el sistema, pero que estamos corrigiendo, nosotros triplicamos el servicio prácticamente en el primer año de gestión. Estamos trabajando en una solución ahora, en una ampliación del acueducto, pero ese fue un caso que recuerdo porque fue bastante impactante, porque donde tenemos presas, resulta contraproducente que no tenemos servicios de agua eficiente. Ah, claro, injusticia tremenda. Y eso es algo que es una constante. Ahora mismo estamos haciendo el acueducto de monción, pero soluciones. En Quisqueya, por ejemplo, en Zapero de Macorís, que había una deficiencia enorme del servicio, fue uno de los municipios que más rápido nosotros hicimos la ampliación, igualmente en el municipio de Baní, donde si bien es cierto que tenemos un acueducto, no contábamos con una red de distribución que le llegara a la mayor cantidad de municipios en el municipio de Baní. Igualmente, ahora mismo estamos trabajando en los llanos en Zapero de Macorís, también se mejoró en estos días en el municipio de Maimón, que es un tema muy importante para actualizarnos. Estamos en prueba. Maimón recibe agua de un acueducto de filtración rápida, pero la fuente de abastecimiento, de captación, es el río Maimón. Maimón, estuve allá esta semana y cada vez que llueve el río Maimón trae mucha turbidez y el servicio es por bombeo, lo que quiere decir que sale mucho de servicio. Por décadas, los municipios de Maimón querían tener el agua igual que los habitantes de Piedra Blanca que tienen la captación de agua desde el río Zumbador, que está en Juan Adrián. Bueno, ya estamos en prueba, eso fue una promesa que hizo el presidente Abinader y vamos a llevar el agua desde el río Zumbador hacia Maimón totalmente por gravedad. Pero muy lejos. Bueno, son 7, 8 kilómetros, más o menos. No importa lo lejos que esté. Digo, porque teniendo Maimón agua ahí mismo. Pero es por bombeo, si tú sacas el, si tú haces el ejercicio económico, uno, tú vas a tener un agua de mucho mayor calidad. Un agua cristalina sin contaminación prácticamente, no lo mismo que el río Maimón. Tú vas a tener lo que es el costo energético porque es por bombeo todo el tiempo para llevar el agua. El caso Wellington del sur, se ha construido la presa de Montegrande. Ya la presa tiene agua suficiente, pero las comunidades están reclamando agua potable, los sistemas de agua potable porque esa es una región con mucha escasez de agua, muchas dificultades para acceder a agua por cañería. ¿En qué está eso? ¿Hay proyectos específicos de resolver eso rápido? Sí, bueno, rápido, el acueducto del Asuro, que es de la línea del suroeste, que es una planta de tratamiento de dos metros cúbicos por segundo, que se nutre del río Yaque del Sur, también tiene un sistema de bombeo desde el río y suple a gran parte de Barahona, igualmente una parte de Bauruco. En principio se hizo para llegar hasta la provincia de Independencia, pero eso nunca pudo concretizarse. ¿Qué se está haciendo ahora? Desde la presa de Montegrande ya se está trabajando, está un proceso de licitación, la línea de aducción que llegará hasta el acueducto del Asuro, que va a trasladar alrededor de 3.5 metros cúbicos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Tenemos en proyecto un acueducto mellizo de Asuro, donde vamos a tener en vez de 2 metros cúbicos, 3.5 metros cúbicos. Ya eso está en proceso de diseño y la línea se está licitando. De manera que vamos a casi a duplicar el abastecimiento de agua y también va a llegar totalmente por gravedad y la estación de bombeo existente de Asuro ya será para una emergencia. También esto va a reducir los costos y vamos a tener un agua de mayor calidad. O sea, va a tener ese uso de agua. ¿Eso está presupuestado? Sí, eso es un proyecto con financiamiento y para el año 2025 está incluido. Se aprobó lo que se autorizó la negociación para el proceso. Primero en el presupuesto, en la ley de presupuesto, se aprueba o se da la autorización al Ministerio de Hacienda para que haga la negociación con los organismos multiratelares para luego colocarlo ya como financiamiento. Es un proyecto interesantísimo. ¿Financiamiento público? Sí, no, financiamiento externo. Yo hago, o sea, las comunidades de por ahí han estado movilizándose, luchando, porque dicen que el embalse de la presa es importante, pero no suficiente. También el gobierno hizo un proyecto habitacional para una gran parte de los que son afectados por el desalojo, por la inundación, pero quedan temas pendientes. Y uno de ellos es un exceso de agua potable. O sea, que dentro del centro poblado, nosotros inauguramos el acueducto, o sea, tiene su servicio. Ese tiene su servicio. Claro, ese tiene su servicio. Claro, pero provincia, bueno, Baurusco, sobre todo la capital, Neiva. Sí. El caso de la independencia es Jimaní y zonas aledañas. Bueno, en Jimaní nosotros ampliamos el acueducto en el municipio de Cabecera. Ahí es uno de los municipios que también se mejoró el servicio de agua. Ahí se mejoró, con el río Blanco. Sí, y unos pozos, tú sabes que... ¿Nos pozos? Sí, el río Blanco a veces... Se esconde. Se esconde. Sí, sí, correcto. Hemos estado allá... Pero ahí se está satisfaciendo ese animal ahí. Sí, se hizo una ampliación del acueducto con sistemas de bombeo de pozos tubulares. Había un tema eléctrico, pero que ya se solucionó y ha mejorado también. Y en Barahona, el barrio Los Maestros, un barrio que cuando tú llegabas a Barahona, tenía un letrero que decía, aquí nunca ha habido agua, ya... Chequito el letrero. Le ampliamos el acueducto de Barahona para todo lo que tiene que ver con el barrio Los Maestros, que está cerca ahí de los solares de Milton. Y estamos haciendo también la zona alta, estamos ejecutando un acueducto ahora mismo donde vamos a llevar a las raquetas, río Chile y toda esa zona de Barahona que también han mejorado el servicio. Igualmente en Asua, estamos ya concluyendo una nueva línea de impulsión desde el acueducto que es de un campo de pozos y lo estamos aumentando a 10.000 galones por minuto, lo que quiere decir que en Asua vamos a tener un servicio mucho más eficiente que el que tenemos si estamos prácticamente en prueba. Ese es otro de los territorios que también hemos mejorado. Bueno, el... Milton, el caso del acueducto de Villa Altagracia, que le damos mucho seguimiento aquí en Uno Más Uno. Hay una... Tú tienes el principal veedor ahí. Sí, pero no solo eso. Hay una parte importante de Villa Altagracia que siempre sintoniza Uno Más Uno. Entonces es un tema bastante recurrente. Un poco, ¿qué novedades hay? Yo la semana pasada recibía una nota de prensa de que hubo una reunión entre tú y los comunitarios. Cuéntame un poco cómo va eso, por favor. Villa Altagracia, que por más que nos escuchen, siempre va a existir con razón la incredulidad de contar ya con el acueducto. Nosotros fuimos la semana pasada, don Alberto estuvo por allá, como dije, ha sido un gran soporte, porque además de ser un gran veedor, defendiendo los intereses de Villa Altagracia, también sirve, nos ha ayudado para que la gente tenga esa paciencia, reconociendo que en algunos momentos no hemos logrado en los tiempos que hemos puesto en cronograma por diversas razones cumplir las fechas, pero lo más importante es que tenemos todo el interés, la voluntad, la determinación de resolver ese tema, de que Villa tenga su agua. Estamos avanzando en lo que es la obra de toma, que es el dique, que es la parte más crítica, porque en Villa Altagracia llueve mucho, y vamos avanzando, la semana pasada hicimos un vaciado, en esta también se va a hacer otro, vamos corriendo aceleradamente para lograr salir del tema antes que vengan las lluvias, que vienen, se avecinan, para estar bastante ya adelantado. Y yo subí, yo subí al acueducto, ya que se amplió de 200 litros por segundo a 300, pero hay que decir que eso nunca funcionó bien, nunca estuvo en una producción que se sintiera en el municipio, porque el problema del acueducto que se hizo en Villa Altagracia fue la fuente, que era el río Isabela. Entonces ahora nosotros vamos a tener... Un cafecito Santo Domingo, que nos trae Kenia como cada día. Kenia, gracias. Mira, y a Alberto también le toca su café. Gracias Kenia. Gracias Kenia. Salud. Salud. Vamos a tener la fuente del río Jaina, que es segura, pero luego de que hiciéramos un sinnúmero de reuniones con nuestros técnicos, nosotros demostramos que esa era la fuente ideal para dar el suministro a todos los municipios de Villa Altagracia. Y como vamos a aumentar la producción de 200 litros a 300 litros, vamos a tener una capacidad de suplir a más de 100 mil personas. Villa Altagracia es enorme, enorme. Y vamos a estar... Después que terminemos, vamos a seguir llevando más redes, cambiando, porque las redes que hay son muy viejas, y de manera que hasta que no tengamos un servicio, que podamos ir, don Adalberto y yo al azar, en el carro, y nos paramos en una casa y preguntemos sin anunciarnos, eso lo vamos a hacer. La fecha de conclusión más o menos estimada. Nosotros tenemos que estar concluyendo en tres o cuatro meses, que Dios lo permite. Y si eso es este mismo año, 2024. Yo voy para allá mañana de nuevo, porque yo le dije que iba a ir. Él se comprometió a ir todos los martes. Exactamente. Bueno, hay un tema ahí a propósito de Villa Altagracia, y de algo que ya señalabas, el tema del destino en las aguas residuales, el sistema de cloacas. Villa Altagracia no lo tiene, y hay una serie de cañadas que recogen gran parte de los desperdicios de la comunidad, porque la gente lo lanza ahí, ante también deficiencia en las recogidas de basura, pero ahí desembocan también los sistemas sanitarios. Así es. La comunidad ha estado planteando la necesidad de que se construya un sistema de tratamiento de las aguas, el destino de las aguas locales, porque todas esas aguas van a Río Jaina. Sí. Se ponen Río Jaina. Conversábamos fuera, bueno, en Villa Altagracia, el día que fuiste, de que INAPA tenía eso en proyecto. Cuéntanos un poquito, porque eso sí que es importante. La mayor cantidad de descarga es aguas abajo de la captación que tenemos. Sí, sí. Está el pueblo completo, es importante. Pero ese mismo río sigue. Ok. Nos comprometimos, y lo vamos a hacer, en estos cinco meses que quedan del año, hacer los levantamientos, hacer los diseños, tener todo listo para el próximo año. Y, entonces, iniciar el próximo año. Esperando... Para que incluyeron el presupuesto. Sí, vamos a hacer todo el levantamiento y, fíjense, ahora nosotros esperamos el presupuesto complementario, que hay algunas obras que vamos a iniciar a final de año, de manera que, luego que tengamos todo el levantamiento, que discutamos con la comunidad el alcance del alcantarillado, que es, vamos a decir, la forma que nosotros hemos ido implementando en cada uno de nuestros proyectos. Siempre diseñamos, luego que diseñamos, socializamos, y, entonces, procedemos a hacer ya lo que ordena la ley, que es todo el proceso que continúa. O sea, cuando tengamos listo el levantamiento, el diseño, el presupuesto, nos vamos a reunir para discutirlo con la comunidad. Es importante destacar que el tema del alcantarillado sanitario, esta administración le ha puesto mucho interés y ha sido una prioridad. Territorios como, que ya hemos puesto en marcha la planta de tratamiento, por ejemplo, de Castillo, en el municipio, municipio de Castillo, municipio de Villarriba, en la provincia de Duarte, estamos ampliando Pimentel, hicimos una primera etapa, y vamos para para una segunda hora. El alcantarillado sanitario, hoy estamos construyendo el alcantarillado sanitario del municipio de Tenares, que era una demanda de la provincia de Hermanas Mirabal, que todo el mundo se puso de acuerdo para que iniciáramos este alcantarillado, y tanto Villa Tapia como Salcedo reconocieron y eligieron el alcantarillado de Tenares como la prioridad de la provincia. Pero también ahora mismo estamos ejecutando el alcantarillado sanitario del municipio de Licey, en Santiago. Otra demanda de muchos años, y la semana pasada sostuvimos un encuentro con la comisión de veeduría, que creamos, tanto la creamos en Tenares como la creamos en Licey, e hicimos la primera reunión, la estamos haciendo mensual. Es muy importante el seguimiento y el acompañamiento de la gente en estos procesos de construcción por muchas razones. Independientemente que tengamos direcciones de fiscalización y supervisión, la gente atenta, mirando, a los contratistas también le pone una mayor presión, y las cosas se hacen, y la comunicación, porque los temas del alcantarillado sanitario de Alberto son complejos, porque la gente es tan traumático que te rompan las calles, a veces tú no puedes entrar a tu casa, es difícil, se sabe que vas a mejorar la calidad de vida, esto fue en Villa Altagracia, esto fue la visita que hicimos, esta es ya la estación de bombeo de Villa Altagracia, que prácticamente las bombas las llevamos que están allá, esto... El tema es el dique, el tema es el dique. Ese es el retraso principal. Para no dejar la idea inconclusa, es importante la participación de la gente, la comunicación, porque a veces te rompen la calle al frente de tu casa, no puedes entrar ni siquiera a tu vehículo y tienes que estar consciente de que todo lo que se está haciendo es precisamente para mejorar la calidad de vida. Yo quisiera, simplemente para la audiencia lo sepa, resaltar la justeza de la demanda que hace Villa Altagracia de un acueducto y de un sistema de agua cocada. Villa Altagracia nacen dos de los ríos más importantes del país, de los diez ríos más importantes del país hay dos en Villa Altagracia, el Jaina y el Isabela, nacen los dos ahí y esos ríos que recogen agua de muchos arroyos aportan casi el 35% del agua que se consume en el Gran Santo Domingo, no solamente en el Distrito Nacional, es en el Gran Santo Domingo porque el tuye a la provincia de Santo Domingo. Miren el acueducto de, el último acueducto que se hizo para abastecer la provincia de Santo Domingo que está en la Jacobo Magluta se abastece el río Isabela y Jaina Dué y Dué y Jaina Dué y Mana Isa abastecen son dos sistemas de agua, dos tomas de agua que vienen directamente para acá. Pasa una de ellas por la ciudad y no deja nada. No deja nada. La del dueño es Mana. Y eso no es justicia que hay que repararla. Sí, sí. No es justicia que hay que repararla. Son los casos también de donde hay presas. Sí, como Cotuí. Cotuí, por ejemplo. Cotuí, el caso dramático. de Monción que ya estamos ejecutando. Vamos a llevar el agua hasta los quemados. Porque en Monción está alta. En Monción pero tenemos ahí la presa y un acueducto totalmente deficiente. Estamos haciendo un nuevo acueducto. Estamos con una obra de más de mil millones de pesos. Esto es importantísimo porque cuando el presidente Binader dice que no va a dejar a nadie atrás no era un discurso. Estamos invirtiendo mil millones de pesos en Monción con apenas 25 mil, 30 mil. Ahí viene el tema para que hablemos ya después de la pausa porque tenemos que hacer una pausa del acueducto del noroeste. Cómo está funcionando porque eso también es sumamente importante en esa región. Y hay que hablar de política también. Damas y caballeros vamos a hacer una pausa con el permiso de ustedes y volvemos con Wellington Arnault. Gracias. Gracias. Gracias.